Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal Lord Oscar chicos amigos en el día de hoy pues les voy a compartir un material que puede ser muy útil para este próximo concurso docente que se avecina en nuestro país tengo la prueba de actitud o la pregunta de la prueba de actitud numérica del concurso docente 2016 con sus respectivas respuestas por aquí abajito en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link del formulario en donde se encuentra donde se encuentra este formulario o este cuestionario el cual les voy a pedir que antes de ver este vídeo realicen ese cuestionario luego de haber realizado ese cuestionario lo que usted va a hacer es simplemente ver este vídeo y ver la respuesta que le salieron mala porque le salieron mala y cuál sería la posible solución entonces te invito a que le des like a este vídeo que te suscribas a este canal y empecemos con nuestra primera pregunta que dice bien amigos la primera pregunta nos dice en una empresa cuyo presupuesto en 2012 fue de 120 millones el rubro dedicado a bienestar equivale al 5% del presupuesto anual si en el 2013 se aumenta en un 50% el presupuesto general y se quiere destinar el 10% del presupuesto a bienestar se debe aumentar el rubro de bienestar en lo primero que nosotros vamos a hacer es sacar los datos que nos dan el primer dato son los del año 2012 cierto entonces aquí tenemos que en el año 2012 tengo nos dice en una empresa cuyo presupuesto en el año 2012 fue 120 millones el rubro dedicado a bienestar equivale al 5% lo que quiere decir que en el año 2012 el presupuesto general era 120 millones cierto esto equivale al 100% eso está claro este es el total este es el 100% si entonces nos dijeron que el rubro dedicado a bienestar era del 5% para este año lo que quiere decir que vamos a sacarle el 5% a 120 y ese dato es el que nos va a servir para saber cuánto era lo que se dedicó a bienestar para eso nosotros vamos a hacer una regla de 3 en el cual voy a dejar aquí la x cierto coloco igual y multiplico en cruz 120 por 5 120 por 5 y lo divido entre el número que en este caso me sobró que sería 100 si yo multiplico 120 en 3 por 5 perdón eso me va a dar 600 sí y luego lo voy a dividir entre 100 tú divides 600 entre 100 un número multiplicado por 100 que me dé 600 ese es el 6 o simplemente cancelamos los 2 0 y los 2 0 y nos queda 6 sobre 1 6 sobre 1 todo esto va a ser igual a 6 qué significa este 6 este 6 va relacionado en esta casilla de millones lo que quiere decir que el 5% de 120 son 6 millones bien ya sabemos que para el año 2012 se destinaron 6 millones para el rubro de bienestar el siguiente dato que nos da es el siguiente si en el 2013 se aumenta en un 50 por ciento el presupuesto general entonces primero vamos a ver cuánto fue el aumento nos dice que fue del 50 por ciento si normalmente era 120 millones y ese era el 100 por ciento en el año 2012 entonces vamos a hallar cuánto es el 50 por ciento de 120 eso es si ya tú sabes que la mitad de 100 es 50 cierto es por lógica que la mitad de 120 cuánto es sí señor 60 entonces el aumento para esta época fue de 60 millones de pesos lo que quiere decir que 120 a 120 millones yo le voy a sumar 60 millones y lo que nos dé que sería 180 millones 120 más 60 millones serían 180 millones ese sería el presupuesto para el año 2013 ya hallamos el 50 por ciento que es el segundo dato que nos dan ahora bien el texto de nuestro ejercicio nos sigue diciendo y se quiere destinar el 10 por ciento del presupuesto a bienestar entonces vamos a hallar el 10 por ciento de 180 millones para eso vamos a seguir utilizando esta siguiente regla de tres como en el 2012 eran 120 millones como acabamos de hallar en el 2013 el presupuesto general son 180 millones yo aquí voy a colocar 180 millones es el 100 por ciento cuánto sería el 10 por ciento para este dato seguimos con nuestra regla de tres que ya la hemos practicado como lo haríamos multiplicar nuevamente el cruz como lo hicimos aquí nos queda x igual a 180 por 10 y todo eso dividido entre 100 la multiplicación de arriba me da 180 por 10 o sea le sumo un solo 0 sería 1800 entre 10 entre 100 perdón 1800 entre 100 si tienes 1800 pesos lo divides entre 100 cuánto sería 18 18 18 que 18 millones 18 millones es el 10 por ciento de el año 2013 ahora es aquí donde nos dice la pregunta no o nos nos genera la siguiente pregunta dice si en el 2013 se aumenta en un 50 por ciento el presupuesto general y se quiere destinar el 10 por ciento del presupuesto a bienestar se debe aumentar el rubro de bienestar en tú dirás listo si en el año 2013 eran 6 millones y ahora son 18 millones o sea aumentó tres veces lo que quiere decir que es el 300 por ciento y es allí donde está la cascarita porque en la respuesta número de nos dan el 300 por ciento pero esa no es la respuesta que vamos a hacer nosotros le damos bien la pregunta nos dice que se va a aumentar lo que yo tengo que hacer aquí es restarle a 18 millones cierto los 6 millones del año 2012 y este sería el aumento real 18 millones menos 6 millones serían 12 millones no nos dice ni peso ni nada ese fue el aumento pero las respuestas están en porcentaje que vamos a hacer aquí nuestra última regla de 3 en este caso nosotros vamos a plantear lo siguiente para saber cuál fue el aumento real aquí vamos a colocar 6 millones que fue lo del año 2012 equivale al 100% cierto y 12 millones que es lo del año 2013 a qué porcentaje equivale seguimos con nuestra regla de 3 la cual vamos a plantear de la siguiente manera como la x está aquí yo coloco x es igual multiplico los números que se puedan en cruz que en este caso sería 12 por 100 12 por 100 cierto y lo divido entre el número que me sobró que sería en este caso 6 si yo multiplico 12 por 100 eso me va a dar 1200 1200 si si yo divido 1200 entre 6 eso me va a dar cuánto un número multiplicado por 6 que me dé 12 es el 2 cierto pero como es un número multiplicado por 6 que me dé 1200 es el 200 y como estamos hallando el valor en porcentaje sería el 200% es aquí donde nosotros vamos a buscar la respuesta correcta de nuestro ejercicio que sería la número C 200% es la respuesta correcta para este ejercicio bien amigos vamos analizando ve haciendo tu pregunta si quieres para regresa y si tienes de pronto alguna duda comenta que yo con mucho gusto te voy a estar ayudando vamos para la siguiente pregunta que sería la pregunta número 2 bien entonces vamos a marcar la respuesta correcta en nuestro ejercicio que sería la C 200% tal cual como lo acabé de mostrar y seguimos con la segunda pregunta que nos dice en una sesión en una sesión de una institución hay 3 grados con 4 cursos por grado y 38 estudiantes por curso para finalizar la semana cultural se solicitaron 600 recordatorios con el propósito de entregar uno a cada uno de los estudiantes de la sesión y a un profesor por curso al final de la entrega sobrarán entonces vámonos nuevamente al tablero para explicar la posible respuesta bien amigos vamos a entender muy bien el ejercicio recuerda que hay que leer y nos dice que en una sesión de una institución hay 3 grados aquí están los 3 grados por cada grado ¿cuántos cursos hay? hay 4 cursos ¿cierto? en cada uno de ellos hay 4 cursos y por cada curso ¿cierto? hay 38 estudiantes 38 en cada uno de ellos 38 en cada uno de ellos ¿qué vamos a hacer? nos piden hallar cuánto al final sobraron entonces lo que nosotros vamos a utilizar o vamos a multiplicar es multiplicar 38 por 4 porque por cada curso hay 38 estudiantes entonces 38 por 4 y luego ese resultado multiplicarlo por 3 que son los 3 grados ¿cierto? los 3 grados ¿por cuántos cursos? 4 cursos cada uno de ellos ¿por cuántos estudiantes? 38 estudiantes por cada uno de ellos si tú multiplicas 3 por 4 te va a dar 12 y 12 por 38 ¿es cuánto? 456 estudiantes hay en total nuevamente te explico de dónde salieron estos datos hay 3 grados ¿cierto? por cada grado hay 4 cursos y en cada curso hay 38 fue por eso que yo multipliqué 1, 2, 3 3 grados por 4 cursos cada uno de ellos y multiplicado también por 38 o sea 38 por 4 y el resultado multiplicarlo por 3 y eso me va a dar 456 ojo pero el ejercicio también me dice lo siguiente para finalizar la semana cultural se solicitaron 600 recordatorios en total son 600 recordatorios en total con el propósito de entregar uno a cada uno de los estudiantes de la sesión y a un profesor por curso ¿cuántos profesores hay? si se supone que hay 3 cursos perdón 3 grados cada uno de ellos con 4 cursos aquí hay 4 8 12 en total serían 12 profesores lo que quiere decir que a 456 que es el total de los estudiantes le vamos a sumar 12 en este caso la suma de ellos dos serían 468 fíjate que son simplemente multiplicación ¿qué me sale al final? al final me dice que a 600 ¿cierto? le debo restar ¿cuánto sería? ¿cuánto sería que le debo restar? 468 la resta entre estos dos valores va a ser el resultado 600 menos 468 serían 132 ¿qué significa estos 132? de los 600 recordatorios que tenía le resté 468 me quedaron 132 ¿y cuál es la pregunta? al final de la entrega perdón ¿sobrarán cuánto? 132 por ende la respuesta correcta es la B entonces aquí vamos a marcar nosotros la respuesta B que es 132 vamos para la siguiente pregunta rapidito dale pausa y analiza nuevamente analicemos este problema me dicen que en un salón de clase el número de niñas duplica al número de niños pongo un ejemplo si yo tengo un niño serían dos niños porque el doble de uno sería dos lo que quiere decir que por cada tres estudiantes hay un niño que nos piden allá el total de niños para eso me siguen dando más información que es la siguiente si en el salón se hacen grupos de seis personas salen ocho grupos o sea que a seis personas nosotros podemos conformar ocho grupos y sobran tres estudiantes multiplico seis por ocho que me va a dar cuarenta y ocho y a ese cuarenta y ocho le voy a sumar tres estudiantes que me dice que sobran cuarenta y ocho más tres serían cuánto? cincuenta y uno ¿qué vamos a hacer con ese cincuenta y uno? le vamos a sacar su tercera parte ¿cómo le sacamos la tercera parte de un número? multiplicamos en este caso cincuenta y uno por un medio un tercio perdón ¿cómo se multiplican los fraccionarios? numerador por numerador y denominador por denominador como aquí no hay un número como denominador simplemente nace un uno imaginario entonces me queda cincuenta y uno por uno cincuenta y uno ¿cierto? y uno por tres sería tres entonces vamos a dividir cincuenta y uno entre tres y el resultado de esa operación sería la respuesta correcta un número multiplicado por tres que me dé cincuenta y uno exacto ¿cuál puede ser? sí señor el diecisiete porque si tú multiplicas diecisiete por tres tres por siete veintiuno llevo dos tres por uno tres y dos serían cinco entonces aquí serían diecisiete estudiantes que son niños ¿cuál sería entonces nuestra respuesta para nuestro ejercicio? la respuesta número B en la cual me dice que el total de niños son de diecisiete vamos para la siguiente pregunta descansa un momento toma agua y seguimos ves dándole el like a este vídeo ves suscribiéndote bien vamos leyendo y vamos haciendo fíjate que en la pregunta número dos marcamos la B que es ciento treinta y dos y seguimos para la pregunta número tres que nos dice una cuarta parte de los estudiantes que ingresaron en una institución universitaria obtiene el grado de tecnólogo y de los tecnólogos sólo una tercera parte se gradúa como profesional si dos estudiantes de la corte del año 2000 se graduaran de tecnólogos el número de estudiantes de esa corte que no se graduaron de profesionales fue aquí nosotros vamos a aplicar lo que son los fraccionarios bien aquí luego paré un momento para hacer este cuadrito y mostrarle cuál es la solución entonces fíjate en este rectángulo que tiene pues una carita un sticker serían todos los estudiantes que ingresaron a la institución y sólo una cuarta parte o sea uno de cada tantos en este caso un cuarto lo dividí en cuatro partes iguales porque nos dice una cuarta parte de los estudiantes que ingresaron en una institución universitaria obtienen el grado de tecnólogo entonces uno de estos cuatro pedazos cuatro pedazos iguales los dividí obtienen el título de tecnólogo los otros tres no se graduaron absolutamente de nada y nos dice luego que y de los tecnólogos o sea de esta parte que está aquí y de los tecnólogos sólo una tercera parte se gradúa como profesional entonces dividí tecnólogo en tres partes iguales o sea uno de cada tres se graduó como profesional entonces me dice la pregunta si 12 estudiantes de la corte del año 2000 se graduaron de tecnólogo cuáles son los tecnólogos simplemente es una cuarta parte o sea esto que está aquí si 12 estudiantes de la corte del año 2000 se graduaron de tecnólogo si aquí está esta parte en 12 y como dividí esto en cuatro partes iguales quiere decir que aquí también es 12 cierto aquí también sería 12 y aquí también sería 12 esto que está aquí son los tecnólogos y cuál es el profesional me dice y de los tecnólogos sólo una tercera parte se gradúa como profesional entonces supongamos que estos fueron los que se graduaron de profesional esta partecita que está aquí estos fueron los que se graduaron de profesional ahora retroalimentemos la pregunta si 12 estudiantes de la corte del año 2000 o sea todo esto se graduaron de tecnólogo el número de estudiantes de esa corte que no se graduaron de profesional fue entonces 12 12 y 12 serían 36 estos son los que no se graduaron de absolutamente nada esta partecita que está aquí un tercio una tercera parte son los profesionales simplemente los que se graduaron de profesional entonces debo contar 12 12 y 36 además de eso debo dividir esta parte que está aquí en tres partes iguales como esto aquí es 12 12 entre 3 sería 4 esto que está aquí vale 4 cierto esto que está aquí vale 4 y esto que está vale aquí es 4 cuántos no se graduaron de profesional pero sí de tecnólogo de 12 simplemente se graduaron 8 cierto lo que quiere decir que a 36 que no se graduaron de nada de nada perdón le sumo 8 y eso me va a dar cuánto 44 que eso serían los estudiantes o el número de estudiantes de esa corte que no se graduaron de profesional porque no importa si se graduaron de tecnólogo me están preguntando quiénes no se graduaron de profesional los tecnólogos son esta parte se le suman a los que no se graduaron serían 36 más 4 serían 40 más 4 serían 44 por ende la respuesta correcta de nuestro ejercicio sería igual la número C que sería 44 entonces vamos a ir enseguida con la siguiente pregunta que sería esta que está aquí cierto entonces vamos a leerlo que dice en un salón en un salón el número de niñas duplica al número de niños si en el salón se hacen grupos de 6 personas se pueden conformar 8 grupos 8 grupos y sobran 3 estudiantes el número de niños es A 15 B 17 C 26 D 34 vamos a resolver entonces esta pregunta número 4 de la siguiente manera analicemos el ejercicio me dicen que en un salón de clase el número de niñas duplica al número de niños pongo un ejemplo si yo tengo un niño serían dos niños porque el doble de uno sería dos lo que quiere decir que por cada tres estudiantes hay un niño que nos piden allá el total de niños para eso me siguen dando más información que es la siguiente si en el salón se hacen grupos de 6 personas salen 8 grupos o sea que a 6 personas nosotros podemos conformar 8 grupos y sobran 3 estudiantes multiplico 6 por 8 que me va a dar 48 y a ese 48 le voy a sumar 3 estudiantes que me dice que sobran 48 más 3 serían ¿cuánto? 51 ¿qué vamos a hacer con ese 51? le vamos a sacar su tercera parte ¿cómo le sacamos la tercera parte de un número? multiplicamos en este caso 51 por un medio un tercio perdón ¿cómo se multiplican los fraccionarios? numerador por numerador y denominador por denominador como aquí no hay un número como denominador simplemente nace un 1 imaginario entonces me queda 51 por 1 51 ¿cierto? y 1 por 3 sería 3 entonces vamos a dividir 51 entre 3 y el resultado de esa operación sería la respuesta correcta un número multiplicado por 3 que me dé 51 exacto ¿cuál puede ser? sí señor el 17 porque si tú multiplicas 17 por 3 3 por 7 21 llevo 2 3 por 1 3 y 2 serían 5 entonces aquí serían 17 estudiantes que son niños ¿cuál sería entonces nuestra respuesta para nuestro ejercicio? la respuesta la respuesta número B en la cual me dice que el total de niños son de 17 vamos para la siguiente pregunta descansa un momento toma agua y seguimos bien amigos tenemos la respuesta número 4 que sería en este caso pues la B cierto que sería 17 niños es el total en el salón de clases vamos para la siguiente pregunta en el cual nos da un enunciado y además de eso una información para resolver las preguntas 5 y 6 que nos dice la gráfica muestra el desarrollo histórico de la participación en el mercado de dos marcas A y B aquí pues se nos muestra los porcentajes y aquí se nos muestran los años por ejemplo nos dice que marca A que está representada con esta línea que sería esta que va desde aquí hasta allá y la marca B que sería una línea negra sin corte que sería esta que va en aumento cierto que nos dice que para el año 2000 la marca A está en un 20% y la marca B está menos del 20% yo diría como el 18% que la marca A para el 2005 tenía un aproximado de 50% según esto porque está entre la mitad entre 40% y 60% fíjate y la marca B estaba aquí más o menos como en el 20% 19 puntos y pico listo eso es lo que nosotros tenemos que entender vamos a ir a la pregunta número 5 que es la primera pregunta de las dos nos dice si las si las ganancias son proporcionales a la participación en el mercado ojo con esta palabra son proporcionales a la ganancia en el mercado a precio de hoy entre 2000 y 2010 las ganancias de las dos marcas se representan en la tabla nos dan cuatro opciones de respuesta en la cual tenemos marca A marca B años 2000 2005 y 2010 y en cada uno de ellos pues una cantidad de millones que pueden ser relacionadas con los porcentajes entonces vamos a analizar la primera pregunta a partir de la gráfica nos dice que la marca para el año A si para el año 2000 tenía 60 millones después subió a 90 millones y después bajó a 50 millones vamos a verificar que esto se cumpla en la gráfica marca A fíjate que viene así y es aquí donde de pronto tú te puedes confundir porque tú dirás no fíjate que en la respuesta o en la o en la tabla A el precio va en aumento y luego baja y aquí también va en aumento y luego baja pero también hay que analizar que la pregunta dice que en los años 2000 o entre los años 2000 y 2010 o sea que de la gráfica simplemente vamos a analizar desde este punto hasta este punto y si tú analizas también la marca A desde 2000 a 2010 va proporcionalmente en aumento fíjate que aquí estaba en 20 después estaba como en 45 y aquí está un poquitico más arriba ponle tú que en 50 también pasa lo mismo con la marca B va en aumento aquí está más o menos en 19 luego en 20% y luego subo un poquito o sea que los valores de los millones también deben ser proporcionales a la participación en el mercado o sea los valores también deben ir en aumento lo que quiere decir que la respuesta A es incorrecta partiendo que marca N2000 tiene 60 luego sube a 90 y luego baja entonces esa respuesta es incorrecta porque baja aunque aquí abajo se cumpliera era incorrecta porque no se cumple la primera condición que es de la marca A en la marca B analicemos N2000 tiene 35 luego sube a 100 luego baja es falsa también por lo mismo que te dije entre 2000 a 2010 las dos marcas van en aumento por lo que quiere decir que los resultados o las ganancias también van en aumento veamos la respuesta C aquí tiene 35 millones luego aumenta a 40 y luego a 60 veamos que se cumpla en la marca B en el año 2000 tiene 30 luego sube a 35 y luego sube a 55 millones por el momento esta sería la respuesta correcta ¿cierto? sin embargo vamos a analizar la respuesta D para descartar todo marca A en el año 2000 va en aumento va a 30 luego 60 y luego baja enseguida descartamos la A la B y la D por ende la respuesta correcta para nuestro ejercicio sería la C entonces vamos de una para la pregunta número 6 la pregunta número 6 nos dice con base en lo presentado en la gráfica ¿es cierto afirmar respecto a la participación de mercado de la marca A y B que tenemos 4 respuestas una solamente de ella es afirmativa o es correcta? la pregunta la respuesta A nos dicen tienen la misma tendencia de crecimiento en la participación de mercado y si analizamos pues la marca B va en crecimiento ¿cierto? pero la marca A a pesar de que primero vaya en crecimiento por allá en el año 2015 desciende entonces no tienen la misma tendencia de crecimiento en todos los años la marca B nos dice alcanzaron su máxima participación conjunta en el mercado en el 2010 verifiquemos la máxima conjunta sería cuando las dos estén muy muy pegaditas en este caso la para la A la máxima sería por aquí en el año 2010 mientras que para la B sería por acá en el año 2020 analicemos en el 2010 la marca A y marca B no tienen una participación muy homogénea en comparación del año 2020 sin embargo la marca B en el año 2010 alcanzó más o menos un 35% cierto y en el año 2020 una aproximada de 55 lo que quiere decir que hay una diferencia como de 20 de 20 en porcentaje y la marca A aquí en el año 2010 tiene un el 55 más o menos y por aquí tiene un 40 un 50 y un 40 o sea la diferencia es como de 10 puntos lo que quiere decir que en conjunto la máxima participación entre ellos es el año 2020 y no en el 2010 ya que para la B no aplica ya que por acá había algo que se acercaba más y era que las dos prácticamente coincidían y que aquí la diferencia entre 2010 y 2020 para la marca A no son más que de 10 puntos o sea no es mucha diferencia por ende por ende la respuesta B no es correcta verifiquemos la respuesta número C que dice invierten sus tendencias de crecimiento en los primeros 10 años eso es mentira ya que en los primeros 10 años ellos van a seguir creciendo por lo menos en el marca B va a seguir creciendo están en crecimiento entonces esta respuesta es falsa y verifiquemos la última opción que nos queda y que debería ser la correcta que es la D la D nos dice son las marcas con mayor participación en el mercado en el 2020 entonces nos vamos al año 2020 y aquí analizamos que la marca A tiene una participación del 40% y la marca B que sería esta tiene una participación más o menos del 50% si tú sumas 50% que sería la de la marca B que es donde estoy ubicado y sumas el 40% de la marca A da una participación en total del 90% o sea que para otras marcas simplemente le queda el 10% esta tiene más lógica ya que la respuesta nos dicen son las marcas con mayor participación en el mercado en el año 2020 ellos tienen aproximadamente todo el mercado y esa sería la respuesta correcta seguimos entonces con la siguiente pregunta que ya se sale de esto de la gráfica que nos compartieron la cual nos dice lo siguiente pregunta número 7 mensualmente Laura destina el 6% de su salario a un ahorro voluntario si transcurrido 12 meses ha ahorrado un millón 800 el salario mensual de Laura es entonces es hora nuevamente del tablero para aplicar el tema de porcentaje el tema de los números y vamos a analizar en este caso vamos a tocar porcentaje nuevamente vamos a el tablero seguimos amigos vamos a realizar entonces la solución a nuestro problema que nos dice mensualmente Laura destina el 6% aquí lo tenemos el 6% de su salario a un ahorro voluntario si transcurridos 12 meses ha ahorrado un millón 800 cierto el salario mensual de Laura es vamos a hallar el salario mensual a partir de que de lo que destina ella mensualmente entonces ella tiene un ahorro voluntario y cada mes ahorra el 100% de su salario cuando van 12 meses en diciembre ella tiene un ahorro de millón 800 listo que vamos a hacer vamos a saber o vamos a encontrar primero cuanto es el 6% mensual pero para eso vamos a dividir un millón 800 cierto entre la cantidad de meses aquí nos da el valor de cuanto invierte en miles mensualmente entonces aquí tenemos una división podemos coger las dos primeras cifras un número multiplicado por 12 que te acerca a 18 simplemente es el 1 12 por 1 12 hasta 18 serían cuánto 6 13 14 15 16 17 18 6 que seguimos haciendo aquí bajamos este 0 y automáticamente 4 0 los agregas los agregas aquí cierto si no si quieres estar confiado en lo que hace entonces empieza baja otro 0 un número multiplicado por 12 que te dé 0 entonces sería 0 baja otro 0 un número multiplicado por 0 que te dé 0 entonces baja otro 0 0 0 que en total serían cuántos 0 4 0 4 0 lo que quiere decir que estos 150 mil que nosotros acabamos de hallar teniendo en cuenta la cantidad de ceros que nos sobraban es el 6% que ella ahorra de manera mensual o sea cada mes ella guarda en su bolsillito 150 mil que es el 6% que necesitamos hallar cuánto es el 100% entonces aquí tenemos una regla de 3 simple a más más a menos menos si me dicen que el 6% de el salario es 150 mil pesos entonces el 100% del salario cuánto sería la regla de 3 simple que nosotros estamos planteando aquí simplemente sería multiplicar en cruz como lo hemos venido haciendo y el valor que me sobre dividirlo entre ese entonces yo debería multiplicar en cruz que es igual a 100 cierto por 150 mil aquí lo tengo 150 mil todo eso dividido entre 6% realizamos la multiplicación de arriba y lo dividimos entre 6 y ya esa sería la respuesta entonces la manera pues de multiplicar sería como tengo 100 multiplicado por un valor por un valor entonces simplemente le agregaría estos dos ceros acá ya que estamos dividiendo por un 1 y varios ceros entonces 150 mil cierto 15 mil 150 mil le agregamos los dos ceros 1 y 2 150 mil por 100 serían 15 mil y ese valor que nosotros tenemos aquí lo vamos a dividir entre 6 dividiendo esto entre 6 te va a dar si tú haces toda esa división compleja te va a dar 2 millones 500 500 y ese sería el valor o la respuesta correcta cuál es la otra opción que yo te doy bueno sería una opción para que simplemente simplifiques sería la siguiente fíjate que aquí tengo lo siguiente que dice aquí multiplique 100 por 150 mil me dio 15 mil 6 cero dividido entre 6 2 millones 500 listo ese es el salario completo pero si usted quiere dividir simplificando puede hacer lo siguiente 6 tiene mitad cierto y 100 tiene mitad claro mitad de 6 es 3 mitad de 100 es 50 todo está hasta allí bien listo 15 o 150 mil tiene tercera y 3 también tiene tercera tercera de 150 mil es 50 mil y tercera de 3 es 1 fíjate que estoy simplificando sacándole nada más terceras y mitades listo si se puede si no se puede lo hacemos directo como aquí me quedó 50 multiplicado por 50 mil y aquí abajo simplemente me quedó 1 recuerda que la multiplicación de aquí luego la debo dividir entre 1 y todo número dividido entre 1 va a dar lo mismo entonces ya yo me olvido de este 1 y simplemente hago la multiplicación de arriba 5 por 5 25 ¿cuántos ceros hay? hay 1 2 3 4 5 entonces aquí coloco 1 2 3 4 5 ¿cuánto es? 2 millones 500 esa sería la segunda opción que yo te doy o sea la respuesta correcta de nuestro ejercicio sería 2 millones 500 esa es la que nosotros vamos a marcar si te quedó alguna duda sobre este punto comenta y seguimos haciendo otros ejercicios similares vamos a seguir con la siguiente amigos entonces aquí pues marcamos la respuesta número la respuesta C que sería 2 millones 500 seguimos con la pregunta número 8 la cual nos dice un taller automotor efectúa 180 revisiones técnicas al mes el taller dispone de un mecánico para cada 45 revisiones entonces vayan teniendo los datos el gerente del taller quiere incrementar su planta a un mecánico para cada 30 revisiones por lo que deberá contratar entonces vamos a tratar de hacerlo por aquí lo siguiente entonces dice que son 180 revisiones al mes y que un mecánico según esto un mecánico realiza 45 revisiones lo primero que nosotros debemos saber es cuántos mecánicos tenemos en la actualidad realizando las 180 revisiones al mes teniendo en cuenta que son 45 revisiones entonces vamos a dividir o vamos a buscar un número que multiplicado por 45 me dé 180 o simplemente dividimos 180 por 45 y el valor de allí pues es 4 voy multiplicando 41 por 2 es 90 45 por 4 obviamente es el doble sería 180 lo que quiere decir que en la actualidad yo tengo 4 mecánicos realizando 180 revisiones cada uno con 45 revisiones la pregunta o el enunciado me dice el gerente del taller quiere incrementar su planta ojo nada más quiere incrementar su planta un mecánico cierto por cada 30 revisiones en ningún momento nos dice que quiere aumentar el número de revisiones simplemente su planta por lo que entendemos que se siguen haciendo este 8 quedó feo se siguen haciendo 180 revisiones al mes pero esta vez el técnico va a hacer 30 revisiones que vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para saber que cuántos mecánicos se necesitan en total para hacer la 180 entonces vamos a dividir 180 entre 30 cierto una pequeña división buscamos al igual un número que multiplicado por 30 me de 180 si eliminamos este 0 y eliminamos este 0 un número un número multiplicado por 3 que me de 18 sería 6 6 por 30 serían 180 ¿qué quiere decir este 6? ese 6 es la cantidad de mecánicos que se necesitan de manera mensual para realizar las 180 revisiones y es aquí donde te puedes confundir porque hay una respuesta que dice 6 nuevos mecánicos pero la pregunta nos dice el gerente del taller quiere incrementar su planta o incrementar a un mecánico para cada 30 revisiones por lo que deberá contratar o sea si ya tienes 4 contratados y necesitas 6 ¿cuánto debes contratar? 4 para llegar a 6 simplemente son 2 cierto y aquí la respuesta correcta nuestra sería obviamente 2 nuevos mecánicos o sea la A vamos a seguir con la siguiente pregunta por aquí que nos dice lo siguiente una bolsa plástica tiene la capacidad máxima para cargar 80 pelotas de tenis sin romperse si cada pelota de tenis pesa 70 gramos y cada balón de fútbol medio kilo el número máximo de balones de fútbol que se pueden cargar en la bolsa sin que se rompan es A7 B8 C11 D15 vamos a realizar la siguiente pregunta vamos a resolverla que es la pregunta número 9 entonces tomemos la información que nos ha dado dice una bolsa plástica tiene la capacidad máxima para cargar 80 pelotas de tenis entonces nosotros sabemos que son 80 pelotas de tenis la capacidad máxima cierto y nos dice sin romperse si cada pelota de tenis pesa 70 gramos o sea cada una de ella pesa 70 gramos y cada balón medio kilo cuánto es un kilo un kilo son mil gramos por lo que un balón pesa la mitad o sea medio kilo que serían 500 gramos eso lo tenemos que tener en cuenta cuánto pesa un kilo un kilo son mil gramos y medio kilo son 500 gramos esto es medio kilo listo que más nos dice la pregunta nos dice que por aquí lo tengo el número máximo de balones que se puede cargar en la bolsa sin que se rompa es A7 B8 DC11 y D15 que vamos a hacer nosotros vamos a saber primero cuánto es la capacidad máxima si nos dicen que cada pelota de tenis pesa 70 gramos cierto cuántas pesan 80 pelotas a partir de allí sabemos cuántos balones que cada uno de ellos pesa medio kilo o 500 gramos cuántos se podrán meter lo que vamos a hacer es multiplicar primero 70 por 8 por 80 70 por 80 que nos va a dar el peso total de las 80 pelotas de tenis listo 7 por 8 serían cuántos 56 cierto 56 multiplique simplemente 7 8 por 7 7 por 8 como tengo 2 0 le agrego simplemente los 2 0 qué quiere decir este 5600 recuerda que esto está en gramos 5600 aquí sería el peso máximo de una bolsa en donde se guardan 80 pelotas de tenis o sea este sería el peso máximo aquí es donde nosotros podemos realizar podemos hacer una cosa rapidito una regla de tres si una si un balón pesa 500 gramos cierto entonces cuántos 5600 gramos cuántos balones caben allí esa sería una regla de tres simple pero de aquí en adelante yo te brindaría la siguiente opción hacerlo rapidito como es rapidito multiplicando 500 por cada una de las respuestas que tengo aquí empecemos por 7 cierto por 7 sería 7 por 0 0 7 por 0 0 7 por 5 35 es muy inferior el valor si multiplicamos 8 por 5 sería 45 sigue siendo muy inferior fíjate que nos da allí vamos a multiplicarlo por 11 vamos a multiplicar 500 gramos que es un balón vamos a multiplicarlo por 11 esto aquí nos daría cuánto 0 0 5 0 0 5 aquí 0 aquí 0 aquí 5 aquí 5 5500 gramos yo creería que esa es la respuesta ¿por qué? porque si lo multiplica por 15 500 eso se pasa demasiado y allí se rompe y el enunciado me dice cuántas pelotas máximos de balones de fútbol se pueden cargar en la bolsa sin que se rompa entonces la respuesta correcta sería la C o sea 11 pelotas listo es lo que tú tienes que saber en estos casos fíjate que aquí me sobró o estuvo de mal la regla de 3 de pronto hasta me hubiese complicado la vida me iba a dar 11 puntos y pico o 10 puntos y pico no sé un valor así extraño pero te recuerdo que lo ideal era saber cuánto era el peso total para saber cuánto podía cargar para eso multipliqué la cantidad de pelotas de tenis por el gramo que pesa cada uno de ellos eso me dio 5600 y a partir de allí pues simplemente supe que un balón de fútbol pesa medio kilo o sea 500 gramos también tengo que tener en cuenta estos datos y multiplicarlo por cada uno de ellos para mí es la más fácil y la más rápida entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta o sea la pregunta número 10 pues aquí nosotros vamos a marcar la respuesta C para la pregunta número 9 vamos para la pregunta número 10 que se dice lo siguiente en una biblioteca de ciencias sociales hay 450 libros los libros de geografía corresponden están representados con la letra X obviamente corresponden al doble de los libros y a la tercera parte de los libros de historia de acuerdo con lo anterior la relación entre el número total de libros de la biblioteca y el número de libros de geografía se puede expresar como nos dan cuatro posibles respuestas vamos a plantear primero lo que es el doble la tercera parte y todo eso entonces vámonos nuevamente al tablero amigo entonces aquí tenemos pues como tal rapidito rapidito nos dicen una biblioteca de ciencias sociales hay 450 libros los libros de geografía que está representado con la letra X es el doble de los libros de política cierto y a la tercera parte de los libros de historia de acuerdo con la anterior la relación ta 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 entonces vamos a poner aquí la posible respuesta A es 450 igual a 4,5X cierto B nos dice que es 450 igual a X más 2X más un tercio de X C es 450 igual a X más X sobre 2 más X sobre 3 y C y D cierto es 450 igual a 6X no te asustes simplemente son letras vamos a interpretarlo así tal cual como lo hacemos en castellano como lo hacemos en inglés a partir del enunciado que hay que leerlo muy bien nos dice los libros de geografía entonces aquí vamos a colocar geografía geografía es representado con la letra X entonces vamos a representarlo con la letra X ¿por qué pongo la letra X? porque allí entre paréntesis aparece X y me dicen que corresponden al doble de los libros de política entonces si geografía es X política es la mitad de X cierto para nosotros colocar la mitad del valor de un número simplemente dividirlo entre 2 entonces vamos a colocar lo que vale geografía que hasta el momento no sabemos sobre 2 o sea la mitad de esto es esto listo ¿qué nos dice el ejercicio? y también corresponde a la tercera parte de los libros de historias o sea que historia vale 3 veces más que esto o esto vale 3 veces menos que historia entonces como historia es 3 veces más que esto yo debo multiplicar esto por cuánto por 3 cierto o sea 3X y ya allí tengo diferenciado cómo vale o cómo se representa cada valor ¿qué viene luego? vamos a igualar cada uno de ellos para saber si corresponde a cada uno de ellos entonces 450 es igual a la sumatoria de estos tres libros de X de más X sobre 2 y de más 3X listo en teoría esa debería ser la respuesta buscamos entre las posibles respuestas y tenemos que ni esta ni esta son similares por ende descartamos tanto esta como esta ya que no está representada de esa misma expresión ¿por qué la descartamos? porque si no está representada ninguna de esta es igual a esta hay que operar lo que nosotros tenemos aquí entonces tenemos como posible respuesta la A y la letra D entonces vamos a sumar esto hasta donde se pueda y luego procedemos como tal a realizar la operación sumamos los números que estén sin fraccionarios entonces aquí me queda 450 es igual si tengo 3X y le suma una X ¿cuántas X me quedan? me quedan 4X más X sobre 2 fíjate X sobre 2 me sigue teniendo como respuesta esta y esta vamos a ver aquí tengo un valor el cual es X sobre 2 si yo aquí tengo ponle tú un 1 lo divide entre 2 eso me va a dar 0,5 ¿cierto? sin saber cuánto vale X hasta el momento lo que quiere decir que aquí yo puedo interpretar esto como 450 es igual a 4X más 0,5 si yo sumo a 4 0,5 recuerda que los decimales con los números normales 0,5 era aquí se suman así de esta manera antes de la coma perdón antes de la coma 0 más 4 sería 4 coma y 5 o sea que la sumatoria de estos dos valores me da 450 igual a 4,5 y como tiene una X sería 4,5 X no se vio por ahí lo tengo esa sería la respuesta correcta que en mi caso no es esta sino la A 450 igual a 4,5 X preguntas sobre esta interpretación si tenemos de pronto dificultad con interpretación por ahí abajito también te voy a dejar un video de lenguaje algebraico cuál sería la otra manera de sumar estos dos fraccionarios sería en cruz vámonos hasta arriba vámonos hasta arriba y vamos a dar otra posible opción para sumar los fraccionarios que sería 4X más X sobre 2 cómo se multiplican los fraccionarios se agrega un 1 imaginario aquí y se multiplican en cruz esto sería 4X por 2 cuánto sería 4 por 2 8X cierto más 1 por X sería X sobre 2 por 1 serían cuánto 2 qué pasa aquí puedo seguir simplificando esto pero pero sin antes olvidar que lo de arriba lo puedo sumar si tengo 8X más X serían 9X y aquí abajo me queda 2 cierto porque lo sumé porque son términos semejantes si yo divido 9 entre 2 me va a dar 4,5X y es el mismo valor que el que tengo acá claro que sí entonces nuestra respuesta correcta sería la A 450 es igual a 4,5X nos vamos para el siguiente la siguiente respuesta en la número 10 marquemos la A que es la respuesta correcta 450 es igual a 4,5X y vamos enseguida para la pregunta número 11 que nos dice lo siguiente la tabla presenta la cantidad de estudiantes que se retiraron desertaron o que continúan matriculados en una universidad diferenciados por el nivel educativo de sus madres basado en la tabla es correcto concluir que entonces sabemos que hay una respuesta una de estas cuatro que es correcta y tres que son falsas vamos a empezar a descartar la primera que es la A nos dice la probabilidad de tener madre universitaria es mayor para los estudiantes matriculados que para los estudiantes retirados y aquí nos está hablando de probabilidad en un evento que sería matriculados universitarios sobre el total madres universitaria sobre el total entonces vamos a ubicarnos en estas dos casillas y vamos a analizar simplemente lo con matrícula activa que sería 84 sobre el total recuerda que en la probabilidad siempre vamos a dividir entre el total que en este caso es 840 840 y aquí abajito también vamos a dividir lo retirado madres universitarias con estudiantes retirados que sería 16 sobre el total que sería 16 sobre 80 vamos a simplificar esto para sacarle pues su probabilidad nosotros podíamos dividir pero en este caso pues el número de arriba es menor vamos a sacarle la mitad a 84 que serían 42 cierto podemos simplificar esto y aquí abajo la mitad de 840 serían 420 lo mismo de arriba pero con un 0 aquí abajito la mitad de 42 serían cuánto 21 cierto y la mitad de 420 serían 210 bien 21 tiene tiene 21 podemos sacarle 21 o sea 21 entre 21 que me daría 1 cierto y 210 entre 21 que simplemente sé que sería quitarle ese 2 y me queda el 10 21 sobre 210 sobre 21 sería 10 entonces aquí la probabilidad de tener estudiantes con madres universitarias y matrículas activas sería 1 sobre 10 ahora simplifiquemos la de estudiantes retirados que sería 16 sobre 80 16 tiene octava sí claro que sí 16 entre 8 sería 2 y 80 tiene octava claro que sí que es cuánto 80 entre 8 sería a 10 este sería la probabilidad de estudiantes retirados que tienen una madre universitaria entonces la respuesta me dice la probabilidad de tener madre universitaria es mayor para los estudiantes matriculados ojo que estos son los estudiantes matriculados que para los estudiantes retirados cuando nosotros tenemos dos fracciones y cada fracción tiene el mismo denominador que en este caso es 10 y tiene diferentes numeradores para nosotros saber cuál es mayor que o menor que dejamos el mismo denominador que es 10 y comparamos los números cuál de los dos números es mayor 2 o 1 este es cierto qué quiere decir esto que estos son los estudiantes con madres universitarias que se han retirado o sea 2 sobre 10 es mayor y aquí me dice la probabilidad de tener madre universitaria es mayor para los estudiantes matriculados y estos son los matriculados por ende esta respuesta es falsa vamos a ver entonces la respuesta la respuesta B nos dice entre los estudiantes retirados es mayor mira donde está aquí la columna de retirados entre los estudiantes retirados es mayor la probabilidad de acertar cuando la madre tiene un nivel educativo de primaria entonces madres con ningún estudio 10 primaria con 40 secundaria con 14 y universitaria con 16 o sea que lo más probable es que deserten los que su madre tiene estudios de primaria lo que quiere decir que hasta el momento la respuesta B es la correcta respuesta número C vamos a dejar aquí la B como la más opcional la respuesta C nos dice uno de cada tres estudiantes de la universidad se ha retirado y tiene madre con un nivel educativo de secundaria entonces son 14 de secundaria y sería 920 será 14 la tercera parte de 920 entonces porque nos dice que uno de cada tres estudiantes o sea un tercio uno de cada tres estudiantes se ha retirado y tiene nivel educativo secundaria su madre entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a multiplicar 14 por 3 para ver si nos da 920 porque si nos dice que 14 es la tercera parte de 920 y a multiplicar 914 por 3 nos va a dar 42 o sea 14 simplemente es la tercera parte de 42 no de 920 por ende la respuesta C tampoco es es falsa cierto y la D por último nos dice para estudiantes con madres que no poseen ningún nivel educativo aquí está la casilla de ninguno para las madres que no poseen para los estudiantes que poseen madres con ningún nivel educativo es más probable retirarse que para los matriculados fíjate que los retirados son 10 y matrícula activa son 30 o sea con matrícula activa es 30 o sea que es mayor por ende esa respuesta tampoco es correcta ya que nos dice que es más probable retirarse y no es más probable retirarse es más probable que se mantengan porque hay más por ende tampoco es la correcta en esta pregunta la número 11 la respuesta correcta entonces sería la B vamos enseguida para la pregunta número 12 que nos dice lo siguiente el orbitador en the world se desplaza a una velocidad de 27 kilómetros por hora en un órbita fija cerca del ecuador si se sabe que entre Colombia y Etiopía hay una distancia de 12.600 kilómetros el tiempo que tarda el orbitador en desplazarse entre estos dos países es a 24 minutos b 28 minutos c 128 minutos y d 240 minutos entonces vamos a resolver esta pregunta de la siguiente manera a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora en un órbita fija cerca del ecuador si se sabe que entre Colombia y Etiopía hay una distancia de 12.600 kilómetros el tiempo ojo el tiempo que tarda el orbitador en desplazarse entre estos dos países nos dan cuatro posibles respuestas y cada una de ellas en minutos por eso vamos a realizar lo siguiente lo que vamos a hacer es primero a convertir horas a minutos y saber cada cuánto minuto cuánto se demora cada minuto este orbitador en desplazarse entonces si tenemos 27.000 kilómetros y aquí tenemos horas tenemos que convertir horas a minutos eso es lo más facilito que vamos a hacer por el momento serían 27.000 kilómetros sobre cuánto equivale una hora 60 minutos 60 minutos pero nosotros vamos a buscar primero cuántos kilómetros transcurre cada minuto para eso vamos a dividir todo esto que nosotros tenemos aquí sobre 60 27.000 entre 60 ¿cierto? podemos hacer lo siguiente primero eliminamos este 0 y este 0 y tenemos 2.700 entre 6 ¿cierto? 2.700 entre 6 sería un número multiplicado por 6 que me acerque a 27 ¿cuál puede ser? el 4 6 por 4 ¿cuánto es? 24 ¿cierto? entonces aquí iría 4 24 hasta 27 serían cuánto? 3 ¿cierto? bajo un 0 y me queda 30 un número multiplicado por 6 que me acerca a 30 ¿cuál puede ser? 6 por 5 me da 30 aquí me queda 0 bajo el 0 que está aquí cojo 0 y 0 o sea 450 kilómetros 450 kilómetros cada un minuto 450 kilómetros transcurre cada minuto este orbitador entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a convertir como nos piden hallar ¿cuál es el tiempo cuál es el tiempo que tarda entre Colombia y Etiopía teniendo una distancia de 12.600 kilómetros vamos a hacer lo siguiente si cada 450 kilómetros es un minuto o lo transcurre en un minuto 12.600 kilómetros ¿cierto? ¿cuánto se tarda en minutos? ojo en minutos estamos trabajando en minutos por eso el primer paso fue convertir esto a minutos y dividirlo para saber cuánto transcurría cada 60 segundos o cada cada minuto entonces ¿qué vamos a hacer aquí? una regla de tres como la hemos venido haciendo hasta el momento este por este y este se divide me quedaría x igual a 12.600 kilómetros por ¿cuánto? un minuto dividido dividido entre 450 kilómetros en estos casos simplemente sería cancelar kilómetro y kilómetro y el resultado me lo van a dar en minutos multiplico 12.600 por 1 que de igual manera me va a dar 12.600 y lo voy a dividir ahora entre 450 ¿cuál sería el resultado de nuestra operación? sería dividir 12.600 ¿cierto? entre 450 para eso nosotros podemos hacer lo siguiente podemos eliminar este 0 y este 0 y vamos a dividir 1260 entre 45 1260 entre 45 buscamos en la tabla como estos dos primeros números son menores que este entonces cojo las tres primeras cifras y buscamos en la tabla de multiplicar un número que multiplicado por multiplicado por 45 me da 126 ¿cuál puede ser? si lo multiplico por 2 me da 90 45 ¿cierto? si 45 lo multiplico por 2 me da 90 y si lo multiplico por 3 me da 135 o sea se pasa entonces ese número que multiplicado por 45 y se acerca a 126 es el 2 que me da 90 126 menos 90 ¿cuánto es? o ¿cuánto me hacen falta? a 126 para llegar a 90 36 entonces el resultado aquí serían 36 y bajo un 0 ahora sí busquemos otro número que multiplicado por 45 me acerca a 360 si multiplico 45 por 8 obviamente me va a dar 360 y es aquí donde queda un 0 y este sería el resultado 28 y como lo estamos trabajando en minutos sería 28 minutos entonces el detalle está allí 28 minutos se tarda en desplazarse entre Colombia y Etiopía a una distancia de 12 12600 kilómetros por lo que la respuesta correcta para mi ejercicio sería la B o sea 28 minutos vamos entonces con la siguiente pregunta entonces la pregunta número 12 perdón la respuesta correcta sería la B 28 minutos tal cual como lo acabamos de hacer vamos a seguir con la siguiente pregunta la cual nos dice las clases las clases en el colegio iniciaron a las 7 de la mañana y terminaron a la 1 de la tarde lazo durante el cual se realizaron dos descansos de 30 minutos cada uno descontando los tiempos de descanso es correcto afirmar que la amanecilla del minutero del reloj recorrió un ángulo de bueno vámonos aquí fíjate que este es un reloj recuerda que toda circunferencia o todo círculo tiene un ángulo total de 360 grados desde aquí hasta aquí para que lo tengas en cuenta 360 grados y la mitad serían 180 grados entonces nos dicen que las clases iniciaron desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde vamos a contar cuántas horas han pasado de 7 hasta la 1 pasó 1 2 3 4 5 6 cierto 6 horas desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde la pregunta vamos a anotar por aquí 6 horas la pregunta nos dice lo siguiente se realizó un lanzo en todo este tiempo se realizó dos descansos de 30 minutos 30 más 30 sería una hora o sea que entre las 6 horas que tengo aquí una hora es de descanso cierto entonces descontando los tiempos de descanso o sea a las 6 horas le vamos a descontar la hora de descanso cuántas horas serían serían 5 entonces nos dice descontando los tiempos de descanso de descanso perdón es correcto afirmar que la amanecía del minutero del reloj recorrió un ángulo de entonces si por cada vuelta son 360 grados y hay un tiempo estimado de 5 horas descontando la hora de descanso entonces este 5 que tenemos aquí que es 5 horas en total vamos a multiplicarlo por 360 cierto y el resultado perdón y el resultado va a ser el ángulo total que recorrió entonces multipliquemos 5 por 360 eso nos va a dar 1.800 1.800 es la multiplicación de 5 por 360 lo que quiere decir que la respuesta correcta aquí es la C sin discutir sin discutir 360 de pronto te hubieses confundido si hubieses multiplicado 6 horas por 360 porque son las horas en total y eso te iba a dar 2.160 confirmemos 2.160 por 360 perdón 6 horas por 360 y va a dar 2.160 pero es aquí donde está el detalle descontando los tiempos de descanso cuántos descansos eran eran 2 de 30 minutos o sea 1 hora si eran 6 horas las descuentas 1 te quedan 5 horas la multiplica por el ángulo total que da 1 hora que son 360 eso te va a dar 1.800 en este caso grado entonces esa es la respuesta correcta para la pregunta 12 más 1 vamos entonces para la pregunta 14 que sería la siguiente la edad de un padre y su hija suman 52 años si la edad de la hija equivale a una tercera parte de la edad del papá en 5 años la diferencia de edad entre padre e hija será de a 18 años b 26 años c 31 años d 39 años creo que aquí tenemos una posible ecuación entonces vamos a analizar vamos al tablero para realizar esta operación la edad de un padre y su hija suman 52 años si la edad de la hija equivale a una tercera parte de la edad del papá en 5 años la diferencia de edad entre padre e hija será de a 18 años cierto a 18 b 26 c 31 y d 39 años bien hay que tener claro unos datos y es que nosotros podemos resolver esto de muchas maneras en este caso te voy a presentar dos maneras una manera gráfica y una manera en cuanto a ecuaciones la cual se te haga más fácil la puedes realizar entonces vamos a hacerla primero con la manera de ecuaciones teniendo en cuenta los datos que nos dan nos dicen que la edad del padre y su hija suman 52 años cuánto es la edad del papá no sabe cuánto es la edad de la niña no sabe por ende yo voy a suponer que x es la edad de la niña y y cierto es la edad del papá simplemente porque no sé cuánto vale o cuánto tiene cada uno o cuál es la edad de cada uno de ellos pero si me dan el dato el dato que me dan es que si la edad de la niña perdón la edad de un padre y su hija suman 52 años x más y x más y es igual a 52 años esta es la suma de las edades cierto que más me dice si la edad de la hija equivale a una tercera parte de la edad del papá me dice que la edad de la hija es una tercera parte entonces como sé que el papá es y x es igual entonces a que a la tercera parte o sea esto dividido en tres partes y es igual perdón x es igual a y entre 3 que vamos a hacer ahora tenemos una ecuación 1 cierto y una ecuación 2 esta ecuación 2 yo la puedo despejar para que la y me quede sola como sería este 3 que está aquí enviándolo hacia acá que sería 3x igual a y está dividiendo y al momento de despejar pasa a realizar la operación inversa que en este caso sería la multiplicación y también se puede decir que la edad de la hija pues al momento de multiplicarse da la edad del papá al momento de multiplicarse por 3 da la edad del papá entonces que vamos a hacer vamos a reemplazar esta segunda ecuación en la primera para hallar la edad de la niña te explico si yo tengo x más y igual a 52 y quiero reemplazar esta ecuación aquí teniendo en cuenta que y vale cuánto y vale 3x entonces ya no voy a colocar x más y sino x más en vez de y coloco el valor de y que en este caso hasta el momento es 3x todo esto igual a 52 que realizamos ahora sumamos los términos que son semejantes este 3x se puede sumar con esta x porque tiene términos semejantes que es la x y su mismo exponente si tengo 3x y le sumo una x serían 4x es igual a 52 cuando yo tengo una ecuación y tengo un valor el cual quiero despejar en este caso se está pegado aquí cierto dice que se está multiplicando y al despejar un valor o un término pasa a realizar la operación inversa en este caso cuál es la operación inversa de la multiplicación en la división la operación inversa de la división en la multiplicación entonces este 4 al despejarlo me quedaría x igual 55 va a quedar arriba y el 4 va a quedar aquí abajo todo está bien listo que hacemos ahora vamos a dividir 52 entre 4 52 dividiéndolo entre 4 me va a dar 13 y que significa 13 13 es por acá la edad de la niña bien teniendo en cuenta que ya sé que la edad de la niña es 13 yo puedo reemplazar este valor de x en esta ecuación que teníamos y así podemos saber la edad del papá como sería ya no sería y igual a 3x cierto como está aquí sino que en vez de 3 por x coloco y es igual a 3 y entre paréntesis coloco el nuevo valor de la x que en este caso sería 13 multiplico esos dos valores que yo tengo allí que sería 13 por 3 el cual me va a dar 39 y este sería la edad del padre entonces la niña tiene 13 años y el papá tiene 39 hasta el momento la pregunta dice cuál es la diferencia de edad entre ellos la diferencia sería restarle la edad de la niña al papá que sería 39 menos 13 eso sería 6 26 ¿cierto? 26 años sería en este momento la edad ¿cuál es la diferencia de edad en 5 años? ojo la diferencia de edad en 5 años va a ser la misma pues cada vez que el padre cumple un año la niña también obviamente en ese mismo año va a cumplir otro año entonces en 5 años el papá va a tener ¿cuánto? 39 tenemos 39 40 41 42 43 44 en 5 años el papá va a tener 44 años y en 5 años ¿cuántos años va a tener la niña? 14 15 16 17 18 si a tú si perdón si tú a 44 le quitas 18 te va a dar 26 años entonces es allí donde te juegan con tu mente porque de pronto tú tuviste la respuesta como 26 que aquí la tenemos ¿cierto? esa es la respuesta pero el anunciado te decía en 5 años la diferencia de edad quizá muchas personas se confunden y el resultado de 26 le vas a sumar 5 y te daría 31 y es aquí donde muchos de pronto por el tema de la presión de los tiempos se equivocan y marcan 31 esta es una manera de hacer la ecuación o de buscar la solución de este problema mediante ecuación vamos a realizar la misma operación ¿cierto? pero en este caso de manera gráfica vamos a leer nuevamente el 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 problema que nos dice la edad de un padre y su hija suman 52 años si la edad de la hija equivale a una tercera parte de la edad del papá en 5 años la diferencia de edad entre padre e hija será entonces vamos a colocar aquí padre hija vamos entonces a colocar como que esto vale la hija ¿cierto? y el papá sería el triple de esto porque la hija tiene pues la tercera parte de la edad del padre entonces vamos a vamos a 1 2 3 partes iguales en este caso si sombramos aquí sería la tercera parte que sería la edad de la hija y la edad del papá son 3 veces la edad de la niña entonces ¿qué hacemos ahora? ¿cuánto vale la suma de estos dos? vale 52 ¿cierto? porque el ejercicio me dice la edad del padre y su hija suman 52 años si la edad de la hija equivale a una tercera parte de la edad del papá en 5 años entonces como todo esto vale 52 y tengo 1 2 3 4 partes iguales yo voy a dividir 52 entre 4 ¿cierto? y ese valor que me dé allí va a ser la edad de la niña dividiendo 52 entre 4 un número multiplicado aquí sería a 1 4 por 1 4 hasta 5 sería 1 bajo el 2 un número multiplicado por 4 que me dé 12 sería 3 4 por 3 12 me daría 0 o sea que esto que está aquí vale 13 y si esto que está aquí vale 13 quiere decir que aquí hay 13 aquí hay 13 y aquí hay 13 lo que también quiere decir que la edad de la niña es 13 y la edad del padre es 13 más 13 más 13 que sería ¿cuánto? 39 entonces el padre tiene 39 años y la niña tiene 13 años la diferencia ¿cuál sería? hacemos lo mismo que hicimos ahorita restarle a 39 o sea la edad del papá la edad de la niña 39 menos 13 que sería 26 26 sería la respuesta correcta y como te digo en 5 años ¿cuál va a ser la diferencia? va a seguir siendo la misma en 5 años el papá va a tener 44 años y la niña va a tener 18 años 44 menos 18 sería 26 o sea que la respuesta cójala por donde la cojas te va a seguir dando 26 estas son las dos posibles operaciones que yo te comparto y que puedes realizar sin meterte entonces con ecuaciones simplemente analizando y aplicando lo que es la manera gráfica vamos entonces a la última pregunta de este video para seguir con las otras 15 en un nuevo video vamos a darle bien amigos entonces marquemos la respuesta correcta de la pregunta número 14 que sería la B o sea 26 y vamos enseguida a la pregunta número 15 que sería la última para nosotros de este video obviamente dice en una organización la proporción la proporción de pago entre dos empleados de la misma oficina es de 15 a 3 si se decide tomar una quinta parte del sueldo del empleado que gana más y aumentarlo en el sueldo del que gana menos la proporción entre sueldo de los empleados quedará de hay 3 4 opciones de respuesta de proporciones de 2 a 1 de 3 a 4 de 4 a 1 y de 10 a 8 vamos a hacer algo voy a hacer dos gráficas aquí rapidito te las muestro y seguimos con este video bien entonces aquí dice dos gráficas o dos barras suponiendo que este empleado que es 15 gana 15 minutos 15 millones suponiendo y este empleado gana 3 millones en realidad pues el ejercicio no nos dicen cuánto gana cada uno simplemente nos dan el pago proporcional entre ellos dos la pregunta sigue diciendo si se decide tomar una quinta parte del sueldo del empleado que gana más que sería este o sea de 15 y aumentarlo en el sueldo del que gana menos lo que le quitemos a esto se lo vamos a añadir a esto la proponción entre el sueldo de los empleados quedará D entonces aquí simplemente vamos a sacarle la tercera parte de 15 que en mi caso sería dividir 15 cierto entre cuánto como estamos sacándole cuánto la quinta parte perdón la quinta parte de 15 sería 15 entre 5 que eso me va a dar 3 o sea que de aquí yo voy a quitarle lo que tengo aquí 1 voy a quitarle 3 millones a esto al empleado al empleado que gana más le voy a quitar 3 millones y esos 3 millones se los voy a agregar al empleado que gana menos que en mi caso sería el que gana 3 millones o sea que a estos 3 millones yo le voy a agregar otros 3 millones vamos a ponerlo de otro color más o menos aquí entonces aquí le agregamos 1 millón 2 millones y aquí están listos los 3 millones de este lado como le quitamos a 15 3 nos quedan cuántos millones nos quedan 12 millones como a 15 le quitamos 3 aquí hay entonces 12 millones y como esos 3 se los agregamos al que tenía 3 ahora el que tiene 3 ya no tiene 3 sino que tiene 6 millones esta sería la relación cuál sería la proporción en este caso se dice y aumentarlo en el sueldo del que gana menos la proporción entre sueldo de los empleados quedará de podemos sacarle a este de aquí arriba sexta cierto sexta de 12 12 entre 6 sería cuánto a 2 y 6 entre 6 daría 1 o sea de 2 a 1 la respuesta para este ejercicio sería la número a o sea la proporción entre sueldo de los empleados quedará de 2 a 1 si quieres ver más vídeos de proporciones te invito a que en la descripción de este vídeo pues vea los links que te voy a dejar por el momento amigos este vídeo va a llegar hasta aquí también aquí abajito va a aparecer relacionado creo que a mano derecha o mano izquierda el otro vídeo en donde completamos este cuestionario cosa de que este vídeo no se haga tan extenso porque ya llevamos más o menos una hora y cinco minutos entonces de antemano por favor te pido que te suscribas a este canal que le des like a este vídeo que tomes este material de estudio como una ayuda y que si ves que me he equivocado en algo por favor me corrija para que podamos hacerlo mejor a medida que yo voy explicando estos ejercicios también voy estudiando entonces te invito a que también apoyes suscríbete dale like nos vemos en el próximo vídeo que está por aquí abajito chao toma agua chao 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 chao